En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, pero antes no quiero dejar sin decir algunas palabras sobre la fiesta de ayer de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina y Emperatriz, de toda América. No sé si los americanos del norte, Canadá y Estados Unidos están incluidos o no, disculpen mi ignorancia, pero de toda América, por lo menos Hispana. Pues bien, todos quedamos admirados de ver cómo la conquista fue favorecida por la Virgen del Cielo. No hay que olvidar que todas estas tierras de indígenas tenían una cultura, una civilización satánica. Y sus dos focos, o centros, o pivotes, eran México y Perú, con los incas. Y ambos eran dos culturas satánicas, que inmolaban, sacrificaban, hacían rituales con seres humanos. Aunque de los incas no se hace tanto hincapié y nos quedamos solamente con los aztecas. Quizás eran menos violentos, menos sanguinarios, pero no por eso menos idolátricos de Satanás. Y eran dos culturas. Y desde el punto de vista urbano, Tecnoxitlán deslumbró. Como nos puede deslumbrar a nosotros, Venecia, y era mucho más grande. Pero el que reinaba, en definitiva, era Satanás a través de la idolatría. Eso lo deja muy bien claro el padre Julián, de la época de la colonia, o mal llamado época de la colonia, pero para decir, de ese periodo que se conoce históricamente como el colonial. O sea, que era testigo vivo, que escribió un libro. Que ahora bien no me acuerdo, pero que vendría a ser la satanocracia, o el gobierno, o el reino de Satanás. Donde había toda una inculturación, de adoración del demonio. Donde practicaban el beso negro, como se dice, que de ahí viene. Y relata. Le ofrecían vírgenes. Por ejemplo, en el Chocó. Entonces, y todavía de eso queda. Bastante. Aunque, quizás no tan evidente para algunos. Entonces, aquí reinaba Satanás. Y era la Dolce Vita para él. Los tenía atemorizados. Si no le mataban y le daban sangre. De seres humanos. Se acabaría el sol. Por eso era que eran tan buenos también astrónomos. Que eso vendría de la época de Adán, supongo. Pero ese era el motivo por el cual también toda la cronología azteca. Y la Maya, que es la misma, con diferentes nombres. El calendario olímpico o griego, que era venusiano o venusino, como se diga. De ahí vienen las olimpiadas. La conjunción del planeta Venus y Tierra y el Sol. Entonces, de eso hay todos testimonios. Pero ellos pensaban que cada 140 años se renovaba el ciclo o se acababa el mundo. Y entonces ellos tenían sus cuentas así. Y por eso eran tan observadores. Y sabían que había ahí el fin de un ciclo y el comienzo del otro. Y además lo que Dios les dejó vislumbrar proféticamente. Y tenían además a Quetzalcóbal. Que fue santo Tomás, apóstol, que evangelizó esa región. Y en Huatulco, que quiere decir el lugar del madero. Dejó una cruz. Que hizo tantos milagros que después tuvieron que sacarla porque ya se iba a caer sola de tantas reliquias que sacaban de la parte que les quedaba al alcance de la mano. Y que los piratas Drac, por ejemplo, la que hicieron derribar y quemar y no pudieron. Y él dijo, después vendrán otros. Y les enseñó a adorar la cruz. Y de ahí viene el verdadero y genuino Quetzalcóbal. Quetzal es el pájaro, ese emplumado muy bonito de la zona guatemalteca, de por ahí, que tenía toda una simbología por su preciosidad y era pájaro precioso y de ahí que se llama Quetzal, que quiere decir precioso y Coat, quería decir gemelo. Y de ahí viene la palabra Coate tan utilizada en México. Pero esta tradición de Quetzalcóbal, Santo Tomás, Apóstol, quedó después obscurecida por la satanocracia que imperó en los aztecas, que destruyeron también a los mayas y que prácticamente, lo mismo aquí también, los incas terminaron adorando a Satanás. En sus cultos y si no rendían tributo, se acababa el mundo. O sea que estaban, era, no de buena gana, esclavos del demonio. No lo hacían por placer. Que también hay que entender esto, era el miedo. Entonces en esa, en ese ámbito, se aparece Nuestra Señora a los diez años más o menos de la conquista de México, de Nueva España, como se llamaba. Y fue muy dura porque los doce apóstoles mexicanos, poco, casi muy poco pudieron hacer, durante los primeros diez años. La conversión en masa de millones, y cuando hablo de millones, hablo de ocho, nueve, diez millones, no ni uno ni dos. Vino, vino, con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella, que le dijo a su tío, a Juan Diego, cuando la curó su nombre. Te cual, suple, o supe, que les pareció, ni yo lo sé pronunciar, Guadalupe, como tenemos una Guadalupe allá, en España, que viene de la imagen de San Lucas y... Entonces, la Virgen de Guadalupe, pero en Azteca, o en Noa, más que otra, quería decir, algo que para los indígenas estaba claro y significaba en su lengua, la que aplastará la cabeza de la serpiente de piedra. ¿Y cuál era la serpiente de piedra? Era la representación en la piedra de Quexacoal, ya corrompido y satanizado, en el cual adoraban en la serpiente a Satanás. Entonces, ¿cómo esto tenía en la cultura de los indígenas una clara significación en el nombre? Y por eso, lo más importante de Nuestra Señora de Guadalupe, es ese, la que aplastará la serpiente de piedra. Eso mucho más que todo el resto, que viene a probar por qué ella puede decir que va a aplastarle la cabeza a Quexacoal. Porque está rodeada del sol al que tapa, pero la ilumina, cubierta con un manto imperial cuyo color verde azulado era el color del manto del emperador Montezuma. Entonces estaba vestida de emperatriz, y para colmo con estrellas, y pisando la luna. Que México quiere decir el ombligo de la tierra, o de la luna, mejor dicho. Y si uno es el ombligo de él, de la tierra, pues, se creerá también el ombligo del mundo, como los ingleses o los franceses. Bueno, entonces, era claro que era una mujer vestida de sol, de emperatriz, y que justificaba así, ¿a qué venía? A aplastar. Y para colmo, con un broche de jade, con una cruz. Y el jade tenía para ellos, como se podían mirar, como algo que representaba algo divino. Y la cruz que habían visto de las calaveras, entonces, está relacionado con la religión de los españoles. Y con las manos juntas, que no está orando. La posición de oración está en la danza. Que por eso se le ve la zapatilla, porque tiene la rodilla levantada. Porque así, también era en el Antiguo Testamento, del Rey David no danzaba cuando oraba a Dios de contento. Y por eso los indios que ven por ahí, en la televisión, cuando danzan, están orando. ¿A quién le adoran? Es otra cosa. Entonces, el significado este, de las manos juntas, me parece que es igual de los chinos o los japoneses. Que nos ponen fritos con la sonrisita. Pero en el fondo, lo que quieren decir, te hago una ofrenda. ¿De qué? De mi persona. En el caso de los orientales. ¿Te ofrezco qué? Mi persona. Y si te ofrezco mi persona, bienvenido a mi casa y todo. Se entienden las cosas. Entonces, ella viene a ofrecer algo. ¿Y qué viene a ofrecer? Porque está encinta. Y es, va a ser madre y virgen por el pelo largo, suelto. Porque las casadas se lo enrollaban. Entonces, así, se distinguía a una indígena soltera con una que era objetivo militar, para el que quisiera bombardear. Digo, casarse. Entonces, era evidente que era una virgen, madre. ¿Y cuál era la ofrenda que nos viene a dar? La flor que tiene casi abajo, que era una flor de cuatro pétalos, que representaba al Dios todopoderoso y verdadero, por el que se vive y existe. Y esa flor, entonces, le estaba recordando a ellos a ese Dios un poco olvidado. Pero que era el verdadero Dios dentro de lo que se podía humanamente hablar. Pero que había quedado eclipsado por la corrupción de Quetzalcóatl, que ya dije que venía de Santo Tomás, y después que degeneró en el culto a la serpiente. Y que ora, no es Dios, porque está orando a alguien, a un ser superior, danzando. Y tiene mil cosas más, también el milagro de los ojos, el milagro de la misma imagen. Que si se dice que la imagen que está en la sábana santa, lo único que podría explicarlo sin poderlo ellos comprobar, porque no se puede hacer en laboratorio, es un flash o una energía irradiada que produjo el chamusqueo de la imagen. Y que esa energía equivaldría a tres bombas atómicas, el mismo que descubrió el carbono 14, que no se le puede aplicar a la sábana santa porque está contaminada de mucho carbono, de todo el manoseo que ha tenido y manipulación durante tanto tiempo. Pero no voy a hablar ahora de la sábana santa, y que se produjo en el momento en que ese cuerpo estaba ingrávido. Y por eso las impresiones son igual, tanto en la parte de abajo como la de arriba, y no más la de abajo por el peso. Eso aparte de las manchas de sangre. Entonces si fue una, un flash de energía radiante, más poderosa que tres, o equivalente a tres bombas atómicas, es la energía más poderosa que ha habido en todo el mundo y puede haber, porque no hay ningún cuerpo que pueda tener esa cantidad de energía. Y así nuestro Señor está demostrándole a los científicos que Él está por encima de todo y que por eso Él resucitó. Porque Él te tuvo que haber muerto desde la primera flagelación, desde la exudación en el Getsemaní. Era para que le hubiera dado un paro, un síncope del susto, de la angustia. Y es que era prácticamente inmortal, le daban, le daban y le daban, y no lo mataban, porque Él iba a morir cuando Él quisiera entregar su alma. Humanamente hablando, un hombre hubiera muerto con cualquiera de las cosas que le hicieron. Con cualquiera. Pero como Él es Dios, iba a morir cuando Él quisiera. Y por eso nos deja la impronta de su resurrección. Claro que eso no lo dicen los científicos, porque ellos tienen que ser muy doctos, y yo como soy científico no puedo utilizar palabras de la teología. Pues frieguense, científicos. Porque la sábana santa supera la ciencia. La ciencia le sirve como sirvienta, y nada más. Así que no digan nada y cállense la boca. Y eso cuando hablan bien, porque cuando hablan mal, aplastarlos. Entonces, yo diría que en el caso de la Virgen, y sin saber que la impronta había sido por irradiación, yo siempre pensé, y se lo dije una vez en España a alguien que explicó lo de la Virgen de Guadalupe, un fiel, que no me acuerdo el nombre, hizo un libro y yo le dije, pero usted no dice nada de la impronta. No será una irradiación permanente en color, que sale de la misma tílima. Y yo lo propongo. ¿Cómo? Y eso que los científicos digan ahí. Pero sea como fuera, entonces, queda claro que para los indígenas era evidente lo que significaba Guadalupe malentendido por los españoles, que sonaba a eso. Pero, que quería decir, como dice este fiel, que hizo todo un libro muy bueno sobre la piedra que le llaman del calendario, pero él dice que no es un calendario ni un reloj. Es la historia de los Mexica. Que es muy distinto. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero ahí, dice, lo del nombre. En Nahual, Tequatlaxopeb, tiene un sonido semejante, casi se pronuncia como Tequatlazupe. Tel significa piedra. Coa se traduce por serpiente. Tla es la declinación del nombre. Una especie de artículo la. Ixóesope, significa aplastar o pisar con el pie. Entonces, eso quedaría, la que aplastará o pisará la cabeza de la serpiente de piedra. Y de hecho fue lo que pasó con la conversión en masa de los indígenas. Entonces, queda claro que todo está en el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Y que todo lo demás, todo lo demás, viene a mostrar, ¿por qué? Porque está cubierta del sol, con manto imperial, de color de emperador, con las estrellas de adorno, llevando también la flor la flor que es Nahuí Olllín. Y esa flor de Nahuí Olllín en la mitología azteca representaba dentro de un espiral que también dicen que había, esa flor representaba al inventor de sí mismo, al creador de las personas, dueño del cielo y de la tierra, verdadero Dios y por quien se vive. Y ese, ese era el símbolo con que ellos representaban a Ometeol, Ometeol. Entonces, el que quiera buscar, que busque y que investigue. ¿No? Entonces, era claro que ella aportaba al verbo encarnado. Y estas cosas las entendieron perfectamente los indígenas. Lo que no lo entendieron fueron los españoles. Porque el mensaje era para ellos y en su lengua. y el ángel de abajo era San Diego. Que su nombre, antes de que le pusieran de bautismo, era el que habla como el águila. Y por eso tiene ángel, alas, no de ángel, sino de águila. Y él es el que porta como, aquí les traigo el mensaje de la Virgen. habla como el águila del cielo, como San Juan, el águila del apocalipsis. Bueno, y ya no me quiero extender más, pero vemos entonces como, a veces, no nos damos cuenta del significado de las cosas. Y aquí el significado de Nuestra Señora de Guadalupe, lo más importante es el nombre Guadalupe en Nahual. Si eso se me queda claro, entiendo todo. Y entonces vemos la gran importancia de esta aparición y por qué a justo título es Reina e Imperatriz de América. Pues bien, no pudiéndolo haber dicho ayer, lo digo hoy. Y ahora me alargo un poco, pero toca de algo decir del domingo de hoy porque tampoco lo puedo dejar de lado. Gaudete, alegraos, en medio del Adviento. Por eso se pueden poner el órgano, poner flores y ahí mitigar el color morado con el rosado. Alegraos, porque el Señor está cerca. Ah, sí, claro, va a ser la Navidad dentro de unos días. Sí, pero la liturgia de la Iglesia está utilizando un texto de Filipenses que no es el de Navidad. Lo usa para Navidad porque la liturgia, vuelvo y repito, de la Iglesia conjuga la primera y la segunda venida. como las dos caras de una misma moneda. Y así entonces nos está diciendo además del introito la epístola que vuelvo y la leo que es la misma parte del introito o el introito fue tomado de la epístola. ¿Y qué dice? Vuelvo y lo repito gozaos siempre en el Señor. Otra vez digo gozao vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. El Señor está cerca. No andéis solicitos solicitos de cosa alguna. Sin solicitud terrena pero alegraos porque el Señor está cerca. y que me está indicando aquí la parucía porque si nos vamos a Strangweger nos lo dice y no solamente filipenses también me lo dice en hebreo 910 también me lo dice Santiago apóstol entonces y también lo dice el apocalipsis la parucía está cerca entonces vemos como una y mil y diez mil y un un millón de veces más vuelve reiteradamente a proponernos la parucía en medio de la navidad entonces parucía al terminar el año litúrgico parucía al comenzar el año litúrgico y ya llevamos tres domingos con parucía y de esto se desconoce totalmente por la supina ignorancia del clero bruto y que se va a hacer y por eso yo no puedo dejar de marcar el hecho y aplastar la cabeza de la serpiente porque toda esta tirria antimilenarista antirreino más que antimilenarista porque el milenio sería una expresión de ese reino pero no es todo el reino porque el reino continuará después ya sin viadores en la eternidad cuando nuestro señor entregue su reino al padre y así el reino del hijo también es eterno no lo olvidemos entonces vemos cuan apocalíptica es la iglesia aunque los hombres de iglesia ni se han dado cuenta porque no es doctrina común lo fue hasta el siglo cuarto quinto y dejó de serlo por la razón que sea con las justificaciones que sea pero también con la estupidez humana que sea hay que decirlo porque sin estupidez no hay pecado y todo pecado es una flagrante estupidez contra la verdad primera objeto de la fe y sin fe no hay esperanza y por eso vemos que son unos tilingos de obispos de cardenales y de papanatas y no solamente en el modernismo sino en la tradición y por eso los tengo acobardados incluso a todos porque no tienen con que objetar pero si por debajo dan la zancadilla porque vayan y pregúntenle a Monseñor Williamson o a Monseñor Ford o a cualquier curita de la fraternité que le va a decir del cuento este es que no saben ni donde están parados y no se puede defender la misa ni la sacrosanta tradición entonces vemos una vez más como es apocalíptica y este gozo en medio del adviento que es como una pequeña cuaresma nos dice alegrados porque el Señor está cerca entonces más manifiesto más evidente no puede ser pero como lo que no puede ser es el mal como los judíos mataron a Cristo no podía ser pues ya vemos incluso en el evangelio de hoy vemos como mandan a los fariseos levitas y demás a preguntarle a Juan quien era y tu quien eres San Juan Crisóstomo dice que los judíos sabían bien quien era pero que no preferían porque consideraba más digno a Juan que a Cristo que era Juan hijo de un príncipe al final y al cabo del templo más digno que este miserable Mesías que se dice que es el Cristo y que querían entonces que él se proclamara yo no sé no entro en esa discusión Santo Tomás dice otra cosa pero bueno van a preguntarle y como había tres que podían bautizar que era el Mesías o el Cristo San Elías y el profeta Eliseo entonces por eso es que le preguntan bueno pero si tú no eres el profeta si tú no eres el Mesías quien eres Elías no porque era el otro que el profeta el profeta Eliseo se sobreentiende entonces porque bautizas pues bien sea como fuere él se proclama como la voz de aquel que clama en el desierto voz clamante y se está en ese tercer modo verbal en voz pasiva que no se puede traducir bien y por eso lo traducen mal al español pero el giro sería yo soy la voz de aquel que clama no yo soy la voz sino de aquel que clama en el desierto el que lo traduce bien es el padre como señor Straum todos los demás lo traducen mal yo soy la voz que clama en el desierto no él no es la voz él clama en el desierto pero él es el vocero de la voz que clama en el desierto que es Cristo al cual no es digno de atar la correa de su calzado o de su sandalia porque en aquella época no había lo que nosotros conocemos como zapatos o si lo sabía no era lo mismo que ahora decir zapato entonces así vemos también de paso la explicación del evangelio y no me sigo alargando porque ya me haría demasiado extenso entonces que estas cosas se nos graben y nos queden para nuestra alimentación o nutrición del alma con las verdades que meditadas en la oración hacen fructificar la santidad en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo y del Espíritu Santo